Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti me muero Solo no puedo estar aquí, en este mundo yo sin ti No valgo nada Sin ti, mis noches pesadillas, mis soluciones quedan perdidas Sin nadie quien contestar Como una estrella sin su brillo, estaría mi alma llena de frío Si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti me muero, sin ti me muero Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti no puedo vivir, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí Sin ti me muero, si tú no estás aquí